Muy buenas chicas y chicos, cada vez traigo uno en los comentarios, estamos en el FIFA 2008 en el fútbol para nostálgicos Y nada pues, el otro día subí un vídeo del Barça-Real Madrid y ahora me gustaría subir la contra, Real Madrid-Barça, llevando yo el Real Madrid, ¿vale? Y a ver qué cosas hacemos, qué tal hacemos, si queréis saber qué fue lo que hice en el partido del otro día, el partido anterior Simplemente pues, id al vídeo y tal, y bueno, y lo veis y tal, no voy a decir cómo quedó, para que sea, si no lo habéis visto, para que sea sorpresa Y no estaría de más que antes de ver este partido, vierais el otro, pero bueno, como vosotros veáis, ¿de acuerdo? Porque en el otro, explico cosas y digo cosas, ¿de acuerdo? Que bueno, que no son, pueden ser, no sé, no entras antes del todo, pero bueno, que más o menos para que sepáis lo que hay Vale, bueno, yo me explico, si veis el vídeo, ya lo entenderéis Pues nada chicas y chicos, sin más preámbulos, no he marcado todavía ningún gol Aquí, en este gameplay Vale, vale Pues sin más preámbulos, voy a dar comienzo al partido A ver qué pasa Anda, está el portero solo y ni siquiera he sido capaz de marcarlo así A ver, espérate, eh, espérate, eh, eh, hola, nada, se acabó Bueno, empezamos ya, partido rápido Vale, vamos a ver Continuamos 20 minutos, os veis, está en principiante Balón Voy a poner, venga va, blanco rojo Ahora sí, golazo Bueno, bueno, marqué uno Vale, vámonos Vámonos Tenemos hoy Paco, partido de lujo Partidazo sin duda, como no hay otro entre equipos españoles Los Barça-Madrid siempre tienen ese algo especial que motiva a los jugadores Y que es capaz de cambiar el devenir de cualquiera de los dos equipos en cualquier competición Vale, ahí está el árbitro Empezamos Nosotros somos el Real Madrid Vamos allá Es el momento de poner toda la carne en el asador Comienza el partido Robén Ya suyo, bien hecho Vale, empezamos perdiéndola Cuidado Que Ronaldinho lo lleva esta vez a CPU, eh De la consola Y nos puede hacer En este vídeo Unos golazos Que bueno Vamos a dejarla ahí Venga, Robinho Yo no sé si estaba en esta época Ahí Vale, primera oportunidad nuestra Pero bueno, una oportunidad un poquito Muy ajustada No sé si estaba el Ronaldo ya en el 2008 No estoy seguro ahora No me acuerdo bien Igual lo tenemos ahí en reserva Podría ser ¡Gavi Milito! Vale, ahí El Messi ya juega con el Barça Por eso, eh Messi Ya estaba aquí Cuando estaba ya Ronaldinho ¡Oh! Cuidado Cuidado Ah, vale Fuera juego Estaba claramente Vale, vale, vale No pasa nada Pepe Bien Sergio Ramos Pepe A ver qué pasa hoy El otro día Yo ya sé lo que pasó Si crees lo que pasó Reitero, repito Eh Viendo el gameplay Lo sabréis rápidamente Quedó ¡Ay! Quedó bastante épico El gameplay Por eso El otro El Barça-Madrid Bastante épico A ver qué tal queda con este Épico por el tema de Hay jugadores que ya no están ahora Actualmente Y bueno Vamos a decirlo así ¡Uy! Vale Por ejemplo Está jugando también Xavi está jugando también Aquí en este En el juego Está Xavi Pero Ahora se ha retirado hace poco Hace muy poco que se ha retirado Y Ronaldinho Bueno Ahora mismo yo no sé nada de Ronaldinho ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de jugar? No lo entiendo Venga Segundo corne Muy rápido Unos tres minutos más o menos De partido Vamos a tirar alta Ya sabéis que no me gusta tirar alta así Porque siempre se pierde Aunque esta vez Creo que no ¡Uy! Sí Perdimos Me pica un poco la garganta Espero no tener problemas Perdón ¡Epa! ¡Uuuh! Posiblemente más tarde Se ponga a llover aquí Donde vivo yo Estaba chasteando algo Y está muy oscuro Vale Muy bien Fuera de juego Sacamos Cuidado 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 Vale Venga Venga Schneider Ostras Chaval ¿No? Vale A favor mía Vale 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 No la pierdas Raúl No la pierdas Cuidado ¡Eh! ¡Eh! Me están agarrando Tramposo Venga va ¡Uy! ¡Majistral! El árbitro señala Saque de esquina ¡Eh! ¡Pullo! Cuidado ¡Diarra! ¡Ostras! La perdemos La perdemos La perdemos Cuidado La verdad que sí Messi Cuidado con Messi Es peligroso Mira Xavi Hablando antes de Xavi Que se ha retirado ¡Ya va! Una entrada muy dura Ostras Mientras no me ponga Falta Pensaba que no era falta Bueno Vamos a dejarlo ahí ¡Diarra! Vale Sacarán de banda Desde una buena posición He hecho propósito también ¿Eh? Para romper el El esquema ese De ataque de ellos ¡Canabaro! ¡Ostras! Vale Muy bien Cuidado Pasamos aquí Pásala a este de aquí Robben Vale Vale Cuidado Muy buena Estás de la vuelta Muy bien Cuidado Cuidado Oh No me ha dejado tirar Bien ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! Gol Vale Empezamos ganando Y me ha costado Me ha costado Pillarlo Porque me he pillado Me he quedado con los botones A destiempo Ahí ves Ya tengo la voz Un poco tomada Vale Vámonos Partido épico Que juega Ronaldinho Oh Tranquilo Tranquilo Vale Gol Lo sabía Ha sido ¿Quién? Henry No se va a quedar El otro Vale De verdad Que se lo han merecido Qué bonito Ha observado Muy bien La trayectoria Me ha dicho Que Ronaldinho No puede ahí Hacer la cabeza Sí De cabeza Estos goles Son guapísimos De como yo lo consiga hacer Vámonos 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 Hola Sergio Ramos Vale Ramos Muy bien Muy buena Ostras Chaval Como santo Tienen hombres arriba Que van bien de cabeza Portante Y que aprovecharlo Vámonos Vámonos Bien 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 Cuidado Pásala Muy buena Muy buena Cuidado Oh He tirado Porque me la van a quitar Ya Porque no ha hecho nada No ha hecho nada 1-1 Empate de aumento Así continuaremos La intriga Cuidado Ostras Chaval Que no tire Entro en zona peligrosa Pues sí Vale Venga va Que va Punto A tres pueblos Al enestado Muy buena Cuidado Ah Muy ajustado El pase Vaya jugada Podría ser peligrosa Bueno De momento Que no tire Ostras Que pasa Hola 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 Están pasando Por un buen momento Y lo han aprovechado Al máximo Ostras Otro de cabeza Llevan dos Los dos de cabeza Buah Y nada He empezado muy mal Bueno Bien Y ahora estoy mal Muy mal Muy mal Ya sé que el Barça Es peligroso Es el más potente Creo yo Del 2008 Del FIFA 2008 Cuidado Cuidado La perdemos otra vez Vale Henry Un tercer gol Ya no Cuidado Tenemos que intentar Marcar lo máximo posible De goles Sin parar Sin perdonar Nada Se la hemos quitado No han quitado Falta Vale Me la han quitado De una forma Increíble Chaval Ahí puede haber Una oportunidad Ostras chaval No Que ha pasado Saque de puerta Me ha perdido Vale Pepe Pepe de Portugal Creo Me parece que era de Portugal Sergio Ramos Vuelve a jugar Con su compañero Pepe Robé Estoy concentrado Vale Pásala Vale Lo mejor que puedes hacer Muy bien No la pierdas Ahora Te lo digo Ostras No Que mal pase Venga va Vámonos Muy buena Pásala A nadie Anda que Tú también Enri Avidal Ronaldinho Cuidado con este Cuidado con este No le dejes pasar Vale Uy no Por favor Que ha pasado Eso es un gol 1 a 3 11 minutos No Madre mía Pisa el suelo Pisa el suelo Con una elegancia Como solo Él lo sabe hacer En el fútbol mundial Madre mía Lo hizo muy bien ahí Oh He querido probar suerte así Bueno Un córner ahora Pero bueno Por lo menos tenemos un córner A ver A ver A ver Ala que mal Que mal Si va Encima de la red Anda que yo también Si lo quieres a propósito No me sale Ya te digo yo Venga A ver si la pierdes aquí Chavalote Ay no se la ha podido quitar No se la ha podido quitar Que lástima Si se la quito ahí No hubiéramos ahorrado El recorrer todo para atrás Y no habían defensas De Barcelona Cuidado 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 No la ha quitado otra vez Falta Cuidado Ronaldinho Que la va a sacar Él Cuidado Vale Fuera Tirar al lejos Porque no me interesa Que esté muy cerca De aquí De la portería Vale Ya empezamos Empezamos Habiendo peligro Cuidado Ahí Quitasela Casi Cuidado Vale Cuidado Venga Vamos 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 Ahora si El segundo La segunda jugada Que creo interesante En mucho tiempo Bueno Tres jugadas Digamos Dos interesantes Y un gol Vale Venga Roben Que no te la roben El balón Cuidado Pues si Avanza el terreno Con ese pase por alto Digámonos Va Quitasela No se la puede quitar Podría pasar Pues si Uy Casi se la quito Ay cuidado con Ronaldinho No 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 Cuidado con este Cuidado con este Vale Vale Pásala Pásala No la pierdas No la pierdas Por lo que menos quieras Cuidado Ahora 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 Y Sale fuera No Pásala Muy bien Muy bien Muy bien Oh Quítasela 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 Vale Vale Vaya robo de balón Pero como se le ocurre perderla ahí Pues si A ver que hace ahora con la pelota Pepe Qué buen disparo Están en lucha hoy Incluso aunque no les haya terminado de salir bien Ya Está siendo un partido más Más duro De lo que yo creía Canavaro Que dice Pues no sé qué dice Si no puede jugar por el centro ¿Por qué no probar por la banda? Cuidado con la banda Que 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 no hay violistas Uy En el En el En el arguero Oh Qué lástima Qué buena jugada Eh Me va a gustar esta jugada Me estoy animando Venga va Estoy animando Venga a ver si jugamos Un pelín Mejor Un pelín Mejor Un pelín Mejor Desde luego Si algún día Alguien me tiene que defender No será Néstor Ya 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 Ronaldinho A ver Venga Muy bien Pásale Cuidado que te la quita El Barcelona Bien lo sabes tú Paco Que fue fundado en 1899 Por el mítico Hank Ramper Tiene dos copas de Europa Si Una la consiguió en Wembley Y otra en París El portero Estuvo genial Muy buena parada El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina Uff Qué paradón está sacando Pero siempre tiro afuera Eso no me pasa Eso no me pasa con los otros fifas Los más modernos Vale Vale Cuidado Y la pierdes A ver que tú también Vale Vale Cuidado La defensa lo mejor que podía hacer era callarse Cuidado Ay Ahora Ahora Vamos Vamos intentando haciendo Creando Creando jugadas Mira lástima Podría haber entrado de cabeza Entra de cabeza Y vamos Es que está al caer Está al caer ya Y va a tardar una hora Pero bueno Venga va Sin prórroga Esta vez sin prórroga también Y no tendrán piedad del equipo contrario Con tanto Esta vez Uff Deje poco eh Pensaba que había entrado He escuchado el ruido de la red Mira, mira, mira Gua Sí Por detrás De la red Madre Madre Uyu Cuidado Vale Cuidado Que no te toque este Que no te toque este Vámonos Venga, acelera Lo pones en el medio Eso Es que se me ha puesto en el medio El mío Quítate del medio Hombre No me dejaba tirar bien Y tiene que ir hacia el otro lado Que me cuesta un pelín más Otra vez fuera Sale por línea Madre mía Pero fue que la tiró fuera Ya Ya lo sé Me parece que escone, ¿no? Ostras, y se la pasó a nadie Vale, ahora sí, ahora sí, venga tú Lárgate, lárgate, lárgate Corre, acelera 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 ¡No! ¡No! Ya lo sé, ya lo sé Uf Solo estaba el portero, podría haber hecho ahí Pero no sé qué ha pasado, tío, de verdad Tiene apoyo, Galás Mal abraza Ostras, chaval Cuidado Vámonos, vámonos Vámonos, Mastit Retroxis Maliste Roy, ¿cómo se dice? No me acuerdo Pues estoy nervioso, ¿eh? Vale Venga, va Y eso no siempre es justo Diarra Apertura la banda para intentar ensanchar el campo Ostras, cuidado 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 El árbitro acesor al silbato Y un banderino Fuera juego Fuera juego Ha sido por tanto Fuera de juego Se puede ver que estaba claramente delante de los defensas Hoy va a acabar la primera parte en un momento dado Muy malo, ¿eh? Muy malo Ánimo, ánimo, Caldragón Ánimo, Caldragón No parece haber salido del nuestro ¡Gol! ¡Bien! Dos al tres Dos a tres Venga, vámonos Vámonos ¡Atención! Ha tocado dos pelotas ¡Fuu! Bien, bien, bien Vale, vale Muy buena Muy buena Mira, ha sido Raúl, sí Está Raúl Raúl se retiró también hace un tiempo ya, ¿no? No, bueno Hostia, no estoy muy Ostras, no estoy muy Mirado ahora con lo del fútbol Los de ahora Mira Como he perdido tontamente ¡Canabaro! Ahí está prohibido No se puede perder el balón ¡Geice! ¡Hala! ¡Qué pase más malo! Ahora sí Cuidado 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 ¡Cuidado! Venga, vámonos A ver si empatamos Antes de acabar la primera parte Me gustaría bien Empatar Por lo menos ya tengo el segundo hecho Es que los controles de aquí De este FIFA Son muy duros Siempre me ha costado ganar He ganado muy pocas veces Y es que he ganado ¿Sabéis? Me cuesta ganar, digamos Va Parece que alguna vez he ganado Pero por ahí esporádicamente Y me cuesta Y me cuesta Y lo tengo en control súper sencillo Lo tengo en dificultad sencilla Vaya, lo hemos perdido ahí tontamente ¡Qué lástima! Cuidado con Eto'o Messi Esto también es fútbol Vale Vale Oye Siguen teniendo el control Y avanzan Esto pinta bien Canavalo Corta la bola ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué bien saben leer los partidos! Esto va a acabar en gol, ¿eh? No sé por quién Por ellos, creo Vaya jugada Podría ser peligrosa ¡Ostras! Cuida que no tire ¡Ah! Lo sabía Digo, esto va a acabar en gol Lo sabía 2 a 4 Hasta viene el gol Pero me ha dado rabia, ¿eh? Leo Messi ¡Venga, va! Leo Messi Cuidado ¡Hola! ¿Cómo la ha cogido? Cuidado con Robben ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Eh, árbitro Eso nos falta Cuidado Cuidado Quita del medio ¡Ah! Pero ¿por qué se pone delante Mi jugador? ¡Hombre! Se pone en el medio No entiendo A molestar ¿Dónde acaba de haberse apartado? Messi ¡Ronaldinho! Cuidado Pensaba que la perdía Ellos Que no tire Que no tire Cuidado ¡Ah! ¡Corner! ¡Vaya! ¡El esférico se va afuera Y termina en córner! Que no tire ¡Mario hombre! Es que la cogen todas En los córners ¡Hala! Como la ha tirado Pero la vuelta Ha sido chula Pásala muy bien Cuidado No lo sabía No me ha dado tiempo A girarme Cuidado Que estamos muy mal Estamos muy mal Vamos a estar mal otra vez Falta No Calla Calla Tarjeta No A ver ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! Otra vez Venga Ramos Bien Schneider Venga Cuidado 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 ¡Ostras! Schneider Y Arra Ahora tiene el esférico En su poder Sí, sí Muy bien Robben Jugador francés Me parece que es ¡Cuidado! Envía un pase alto Arriba ¡Eto! ¡Oh! Va a terminar la primera parte Espero que no me marquen el quinto Porque si no ya Lo tenemos muy muy mal Uf, uf, uf Sobre todo No hagamos falta ¡Oh! Lo sabía El quinto Ha conseguido otro Ha marcado dos goles En apenas minutos En las distancias cortas Desde donde te la juegas Que decía el anuncio Se nota que es duro El Barça Son duros Madre mía ¿Qué dice en inglés? Qué raro ¡Oh! Pues sí ¡Ostras! Venga va ¡Ulo! ¡Qué salto ha pegado! Más raro, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo no he podido parar ahí? Ahí tengo que perder ahí Cuidado, venga va ¡Vámonos! ¡Sneider! ¡Balmister Roy! ¡Bon corte! ¡Eto! Cuidado con él Cuidado con él Cuidado con él Bueno, ahora veremos Será fundamental comprobar Cómo salen al campo En la segunda mitad Tienen muchos errores Que corregir Y si el entrenador Consigue motivar a los chavales Aún puede haber partido Madre mía Ahí me hubiera sido Falta Como le ha quitado el balón Que le ha tirado a mi jugador Madre mía Venga, va Vámonos Buah A ver Pases Posesión Mira Han tenido más ellos el balón Se nota Cuidado En esta segunda parte Tendrá que apretar mucho Los dientes Para reducir la diferencia Cuidado Se ha levantado corriente En mi casa Y pasica va a llover El portero se ha interpuesto En su camino Se sacará el córner Cuidado Ya veía otro gol Todas las seis Están dejando Fua Están dejando destrozado Pero bien No sé cómo va a acabar Madre mía Madre mía Venga Cuidado 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 Se han puesto los míos delante Por favor Mejor Heise Vale ¡Vale! Se ha desviado Vale Y ahora están cantando A mi equipo Bueno, en este caso ahora es mi equipo El otro día jugaba con el Barça Y entonces el Barça era mi equipo, entonces Ya me entendéis Y si juego con otro diferente Pues era mi equipo No juego con otro diferente, claro Da igual ¡Oh! Cuidado con Ronaldinho Corre mucho Ronaldinho, ¿eh? Corre muchísimo Madre mía, Diarra está cansado Vale ¡Ah! ¿Pero cómo has perdido ahí el balón? Hola, yo otra vez lo pierdo Madre mía Vale, está bien, no lo he perdido Al tirar así la alta Lo puedo perder ahora Con el pase ¿Cómo pone Ronaldinho, macho? ¡Hala! La cartera de la defensa ¡Saque de banda! Ronaldinho, no veas Me ha sorprendido, ¿eh? Gabi Milito Bien por el defensa Sneijder ¡Cuidadito! ¡Saque de banda! Lleva con intención, ¿eh? Se prepara para sacar el córner Al menos intentar que no demarquen más Quedo 2-5 Ya estará bien ¡Uh! ¡Habéis visto eso! Habéis visto tantas carambolas para acabar ahí En el poste Tantas carambolas para acabar ahí ¡Sí entra! ¡Vaya golazo! ¡Sí entra! ¡Mira! Me he puesto nervioso y lo tiró fuera ¡Sí entra! ¡Sí entra! ¡Por favor! ¡Qué bueno hubiera sido! ¡Wow! ¡Qué carambola! ¡Está el caer! 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 ¡Venga va! ¡Está el caer! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Estos goles me gustan a mí Estos goles me gustan así Que parece que entra y no entra Y al final cae ¡Uf! Que estaba el caer Cuando he fallado antes Así de la otra manera Es que estaba el caer No, puede ser 3 a 5 Se la quitamos Vale, ahora sí Ahora estamos Cuidado ¡Oh! Va muy lento, ¿eh? Este jugador va muy lento ¡Cuidado! ¡Golazo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Dos seguidos! ¡Dos seguidos! Chicas y chicos ¡Dos seguidos! Vamos 4 a 5 4 a 5 Y así vamos a empatar Ya dentro de nada A ver Dos goles seguidos Muy bien Una la hemos fallado Y al poste Es que tenía que entrar Y ahora uno y ahora otro Vale, muy bien Muy bien, sí, sí Muy bien, muy bien Muy buena, vale 4 a 5 Madre mía Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora, ahora El público también Está Está celebrando lo más incluso Y espero que no me marquen ahora otro más Que si no, entonces ya me da algo Sí Puede ser, puede ser ¡Uy! Vale Mira, como antes Tírala fuerte Ahí Lejos Que la otra vez no la perdimos Mira, este es el mío La coge Vale, muy bien Cuidado Pásala Vale, vale Cuidado Cuidado No la pierdan ¡Uy! Vale Cuidado Raúl La, 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 la Ostras Ronaldinho Cuidado con este Cuidado con este Bien Cuidado Venga Raúl Es tuyo Raúl Golazo Empatamos 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 Chicas y chicos Vaya remontada Y parecía que no, eh Guau De verdad Pensaba que no iba a ganar Que no iba a remontar Iba a quedar por menos 2 a 8 Por lo menos Uff El Barça Da un cambio Mira, Puyol se va Y entra Marque Vale, muy bien Uff Madre mía Que remontada Empatía 5 Está interesante Vale Bueno, ahora si perdiera Ya me daría igual Pero por lo menos La remontada ha sido Espectacular Cuidado Cuidado Raúl Ahí Lástima Sí, venga va Tú Coge la Pepe Va Cuidado Jense Jense, no se llama así Creo que sí Vale Muy buena Muy buena En pocos minutos Hemos marcado Pues tres goles Tranquilamente Lo ha parado Cuidado Pepe Muy bien Sí, 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 sí Sí, señor Vámonos Vámonos Pásala ahí Muy bien Buena opción Cuidado Vale Robben Robben Cuidado Robben Te la quitan Robben Muy bien Cuidado 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 Quita Quita del medio Quita del medio Que se ponen delante de mí Los jugadores Y no me deja tirar Ya me ha pasado eso Dos o tres veces Me ha pasado por lo menos Dos veces diría yo Para no exagerar Cuidado Venga, va Cuidado Quita del medio Tú ¡Uuuh! Corne Eso es corne creo Lo han tocado ellos Sí, mira Ahora sí Ahora sí Gola De gol de cabeza No ha llegado Ahora ha tirado bien No me ha salido fuera El El corne Cuidado 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 con este Sergio Ramos Muy buena Ramos Ramos Venga, va Y Cuidado Que no marquen más Que no marquen más Vámonos Sí, venga Esférico Cuidado ¡Ay! Cuidado Cuidado Venga, tú Tú, tú Tú Tírale Corne No Lo han cogido Ya Ya lo sé Ya Cuidado Robinho A las manos Se lo guarda meta Ahora sí Ahora sí Estoy nervioso En tensión Ahora sí Antes estaba un poquito así Digo No puedo Pero sí Que han sido tres goles seguidos Tres goles seguidos Han sido golazos como me gustan a mí De esos de rebote Que va a marcar y no marca y rebota Y vaya Al final Venga va Oh, qué mal pase Seguiría de dar al otro Ahora sí Venga Quita del medio Quita del medio ¡Hala! ¡Hala! Pues sí Muy buena Otra vez Venga va Ahora sí Ahora tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que entrar ¡Y golazo! Nos ponemos en cabeza 6 a 5 Chicas y chicos Bien ¡Uf! Ahora que no nos empaten Por favor Que no nos empaten Tiene que marcar Pueden por menos uno o dos más Que estos sin darte cuenta Te pueden ir a la contra Y ir uno tras de otro Como yo Que he marcado cuatro seguidos Me voy a marcar yo cuatro más Espero que no Debería tocar madera Lo tocaba Digámonos Cuidado Pásala Cuidado La pierdo La pierdo La pierdo De cabeza Y muy floja No le he dado bien Venga va Vámonos Cuidado 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 Un corte providencial Puede estar hoy satisfecho No se si cambiará alguien Ya suyo Bien hecho Alguien de Dos delanteros Cuidado Voy a hombre En otro partido Barça-Madrid Que hice No cambia a nadie De mis jugadores No se si se seguirá igual Madre mía Hola tío Vale 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 Bien 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 Ahora si ahora si Ahora si Vámonos Venga corre No te pares ahí Hombre no te pares ahí Que buena pelota arriba Se la saque de banda Dios La verdad Que lástima Uff Por favor Que hago Vale Menos mal que está Sergio Ramos Ahí Va a salvar Quita del medio Uhhh Que pedazo de parada El atacante había cogido A toda la defensa adelantada Y se había ido solo Ahí puede haber una oportunidad Uy De coviza casi Uff Que lástima Lo he visto Ahí lo he visto Vámonos Cuidado Cuidado con este Es difícil Aunque sea fácil Lo he puesto aún fácil Lo tengo difícil Me cuesta Llega antes Uff Ronaldinho Cuidado con este Que es más peligroso Que es más Vive en un desguace La tierra La pierde No la pierde No ha perdido Ostras Chavalote Uff De la que me he librado Yo también me gusta Si no me entra Con me gusta Estas jugadas Vale Hola Uff Esa iba con mala leche Lo podía haber marcado Ha ido por arriba Por el larguero Pero por nada Por muy poquita cosa Se la ha ido Venga Ramos Que me ha salvado Tus varios goles Tu Y lo hizo correctamente En esa apertura A la banda Ronaldinho y Rovinho Saque de banda Diarra Cuidado 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 Hay mucho Mucha defensa De Gaby Milito Se ha pintado El fuera de juego Si Mejor si la posición Hubiera sido reglamentaria Aunque no es tan grave Pepe Como ha recuperado El cuero Que bien hizo el tackling Entra en zona peligrosa Falta Ostras Cuidado Cuidado Amarilla no eh Tarjeta no eh Cuidado Ay ¿Dónde vas? ¿Por qué la tiras ahí? Vale Vale No Pensaba que la sacaba Fuera Fuera Fue Venga va va Fuera Fue Aprovecha Fuera De juego Cannavaro Están quitando por la izquierda Selecio Ramos Geise El electrónico no ha variado Y el Madrid sigue ganando por la mínima Sneijder Uff No la pierdas ahí Chaval Balón aéreo Ronaldinho Como regatea Ronaldinho Se lo sabes usar bien Es buenísimo Esta jugada puede ser importante Tiene que esforzarse Al máximo Para detener ese tiro Zambrota Ahí puede haber una oportunidad El remate Menos mal Caído fuera Ha faltado muy poquito Manolo Hola Como he perdido el balón Ahí Atención Que su Ha pegado en el No Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal De todo se te ha escapado el balón Menos mal Como he podido Perder eso Bueno estas cosas Si no caen en gol Es interesante Verlas Lo estoy perdiendo mucho Ahora Estoy perdiendo un montón Tengo que marcar más Otro más Uff Tengo que marcar por menos Otro más Otro gol más Aunque sea Porque esto En breve En breve Me van a marcar también Vale Sería que me la quitaban No sé por qué No lo sabía Uh Qué buen pase Bien 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 Un pase muy malo Y lo ha interceptado muy rápido Si ya Alá Qué mal Estoy jugando muy mal Ahora Lo reconozco Estoy jugando muy Muy mal Muy mal Raúl Es que eso es bueno El Barça es bueno Es que eso es bueno El partido Para que termine El encuentro Y lo lleva La CPU De la consola De la consola O sea que Voy a acabar agotado Hoy Con este partido Ostras Chaval Es que lo sabía Cómo voy Cómo voy Cuidado Quítasela No Encima lo ha cogido este Vamos que el chaval Lo intenta Junto la defensa Hala Fuera Ya está Bien Raúl Cuidado, muy para atrás creo que he pasado ¡Qué manera de quitar el balón! ¡Hala, tío! ¿Cómo he podido fallar ahí? ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Corner, creo! ¡El asistente dice que es corner! Sí, ¿ves? ¡Bloquean el tiro! ¡Va el Mr. Roy! Vale, vámonos ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Se hace con el balón en la zaga! ¡Uy! ¡Casi! ¡El corner casi, casi es medio gol! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Uf! ¡Muy mal, muy mal! ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Corta el pase! ¡Messi! ¡Tiene apoyo por la izquierda! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Puede llevar peligrosa! ¡Vale! ¡Uf! Estoy concentrado ahora, ¿eh? ¡Vale, vale! Bueno A Casillas ¡Vale! ¡No! ¡Devuelve a pasar el balón! ¡Pepe! ¡Robén! ¡Raúl! ¡Cuidado! ¡Ay, hombre! ¡Que no voy a quitar la pelota! ¡Enri! Y voy a hacerlo bien, voy a hacerlo pase Pero es que no puedo, es que no me dejan Ahora están que no me dejan ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa ¡Qué bien detuvieron el ataque! ¡Qué elegancia llevándose a la pelota! ¡Migas mías! ¡El valor se pierde por el lateral! Apoyo, vale ¡Diarra! Pero te quedes quieto, tío ¡Robinho! Un ataque muy bien detenido Ha conseguido elevarla con clase ¡Uf! ¡Esta jugada puede ser importante! Ya lo sé ¡Puede irse! ¡No es excesivamente complicado! Pero había que estar ahí Si saca un buen córner, medio gol Queda poco ya, ¿eh? Para que acabe Ahí puede haber una oportunidad ¡Ah! Me la ha quitado Ronaldinho ¿Quién no? ¿Quién si no? Cuidado Que son muy listos estos ¡Oh, madre mía! ¿Cómo me la ha quitado, chaval? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Mar... Este córner podría ser Una de sus últimas oportunidades De ponerse por delante En el marcador No sé cuánto tiempo queda ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa Queda poco tiempo ya, ¿eh? ¡Diarra! ¡Robinho! ¡Qué bien un gol esférico! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Qué bien le pegó! ¡Fue fácil para el arquero! ¡Vale! ¡Tira, tira fuerte, tira fuerte! Si no me fijé ningún Pero tirará flojo Solo quedan cinco minutos No van a tener muchas oportunidades ¡Ya, ya! ¡Va a igualar el partido! ¡Leo! ¡Oh! ¡Casi empatan! ¡El árbitro indica saque de puerta! ¡Venga, que si empatan ahí! ¡Madre mía! ¡Prórroga casi, eh! No veo yo poder marcar ningún otro gol ¡Y se realiza la sustitución! Están jugando muy fuerte Si hay prórroga Cambiaré a alguno Algún jugador, eh No, no puede ser, eh ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Es una parada colosal! Si, colosal No ha sido nada de otro mundo Ha tirado muy flojo ¡Messi! Muy bien anticipado por el defensa ¡Robén! ¡Va el Misteroy! ¡Cuidado! ¡No queda mucho! ¡No queda mucho! Así que si consigue marcar en esta jugada de córner Todo quedará visto para sentencia ¡Uy! Si no la para, la... Bueno ¡Ahí está el cambio! Ha hecho unos paradones Que no veas esto también El del Barça, eh Voy a poder marcar dos o tres más Cuando entra Iniesta ¡Uf! ¡Uah! Una chilena pero al lado contrario ¡Ja, ja, ja! ¡Sneider! Una chilena, tío La primera vez que hago una chilena me parece recordar Mientras que estoy grabando un fútbol Recupera la posesión ¡Robén! ¡Diarra! ¡Qué bien posicionados están! ¡Ah! ¡Messi! En el Barça-Madrid que dice Me parece que el Madrid solamente hizo un cambio Hicieron solamente un cambio Aquí han hecho dos cambios Creo recordar ahora Dos o tres han hecho ya Cuidado ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Si lo marca eso ¡Madre mía! Me hubiera sorprendido, eh ¡Vale! Tírala ya Bien lejos Coge a Atú Bien Mal Iniesta Mal Se añadirá algo de tiempo al reglamentario Ya Palón fácil para el Cáncervero ¡Diarra! ¡Marque! A ver si es verdad que marca ¡Qué bien tirada la línea! Envía un pase alto ¡Arriba! ¡Sneider! ¡Reacciona bien en defensa! ¡Por favor! ¡Qué bien ha recuperado! ¡Sneider! ¡Muy bueno! ¡Pero cómo se le ha pasado a este! ¡Me van a empatar! ¡Me van a empatar al final! ¡Me van a empatar! ¡No, no, no, no! ¡Qué capacidad tiene en palo! ¡Ostras! ¡Ronaldinho no lo que faltaba! ¡Ronaldinho no! ¡Por favor! ¡Sergio Ramos! ¡Quítala! ¡No lo sabía! ¡Empate! ¡Empate! ¡No lo sabía! ¡Gol! ¡No me extrañaría que este gol cambiara el signo del partido definitivamente! ¡Bueno señores! ¡Esto es increíble! ¡El empate que sube el marcador cuando estamos en el tiempo de descuento! ¡Qué maravilla! ¡Aquí en el fútbol con los colegas y viendo espectáculo! ¡Raúl! ¡Ahora! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y! ¡Quita del medio! ¡Porque le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Me he jugado! ¡Por favor! ¡Se acabó! ¡Bueno! ¡Qué lástima! ¡Qué oportunidad más buena habrá tenido! ¡A ver si lo hago! Y vamos a la prórroga y ahora sí que haré cambios ¡Vale! ¡Vamos chavales! ¡Darnos una alegría ahora en este tiempo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala tío! ¡Qué fallo más grande! ¡Una palomita espléndida! Espera, voy a cambiar Dirección de equipo Sustituciones A ver Soldado 77 ¡Uf! ¡Qué poco! Tienen, ¿no? Es que si cambio a alguien Diarra Guti Saviola Dudek Gago Soldado Van Nistelroid Lo voy a cambiar Este Y Raúl ¡Uf! Es que no sé Tío Guti Por Raúl Va Yo que sé Tío Pepe ¿Qué pasa? Pepe Pepe Canava Pepe 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 No quería alargar más el gameplay Pero bueno ¡Ah! Pepe Ahora tiene el esférico en su poder ¡Marque! El balón llega arriba con ese pase alto ¡Chavi! Muy buena entrada Roba la pelota perfectamente ¡Chavi! Estoy concentrado Dame chicos a los chicos que no hablen Pero aquí estoy muy concentrado, de verdad Os lo digo Vale ¡Golazo! ¡Golazo! Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Y encima lo voy a cambiar, creo, ¿no? Ah, no, lo ha marcado Van Zylmister Roy No me cuesta, ¿eh? Deferlo He cambiado a este y a Raúl Vale No, he entrado, voy a cambiar Van Zylmister Roy Raúl No sé si hago bien quitar a Raúl El Luminoso no ha parado en este encuentro Creo que no hago bien, ¿eh? ¡Chavi! Magistral al cruce ¡Gago! Se hace con el esférico Ha conseguido elevarla con clase Iniesta 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 que juega fresco Que la han sacado hace poco Pues no está cansado Juega fresco Cuidado Mejor que se vaya Si va a seguir jugando así La ha sacado el solo Yo me he quedado Esperable que hacía La ha escapado el balón del solo ¡Ala! ¡Que pase más malo! Pepe ¡Gago! ¡Cuidado! 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 Envía un pase alto Arriba Robén ¡Cuidado! ¡Márquez! ¡Uh! Avanza el terreno con ese pase por alto Messi Anticipa el zaguero Robén Robén Zambrota Iniesta ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa ¡Marquez! ¡Xavi! ¡Messi! Estoy concentrado ahora No quiero que me marquen Ninguno Porque si no Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Casi consigue volver a meter A su equipo en el partido ¡Vaya final más tremendo! Vale, venga, va Chicos Pepe Sensacional Está la hora de cruzar Menos irse al ataque Y empezar a pensar un poco En defenderse Digo yo ¡Hala! Ya verás con qué fuerza Y con qué precisión Lo enchufa Sale por la línea de fondo Balón para el portero No me dejan tirar No me dejan tirar Estoy callado Estoy callado Estoy callado muy callado Ahora estoy Estoy callado muy callado ahora estoy Vale Mira, venga, casillas tuya Vale Ha perdido ¡Ostras, chaval! ¿Qué están haciendo los míos y qué hacen ellos? No, 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 intentaron una defensa que hace agua Pues sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! Este córner puede ser vital para sus activaciones Ya que queda poco tiempo y necesita un gol Ahí puede haber una oportunidad ¡Venga, vámonos! ¡Gago! ¡Aaah! He tirado muy lejos Me da miedo que el portero fuera a salir corriendo contra mí Contra mí Aunque se puede hacer muy bien Se puede arreglar muy bien ¡Buah! ¡Buah! Sin tensión porque me pueden empatar Y como me empaten ya sí que lo tengo bastante mal Lo que me está costando mucho marcar Mira, otra vez, otra vez Quita ¡Madre mía! Es que lo cogen todo, es que lo cogen todo, eh Lo cogen todo, eh Todos los balones sueltos, alas Me lo quitan, lo cogen todo ¡Madre mía! ¡Me va! Empezamos ¡Cannavaro! ¡Robinho! ¡Sneider! ¡Uf! ¡Cómo grita el público! ¡Hola, tío! Tiene imanes en las manos, eh El portero tiene imanes Las coge todas ¡Xavi! ¡Iniesta! Devuelve la pelota ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Qué gran tiro! Yo tengo mil dudas acerca de ese fuera de juego Aunque el árbitro auxiliar lo ha tenido clarísimo Por poco, pero el fuera de juego estaba ahí Yo no me da cuenta Pensaba que salía a corne o algo ¡Diarra! Pepe ¡Robén! ¡Buen pase! ¡Sneider! ¡Aquí siempre lo pierdo, por favor! Es que es imposible ahí Cuidado Queda un minuto, creo, más o menos Vale ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Sneider! ¡Guti! ¡Cuidado! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Oh! Pensaba que había entrado ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué corte más malo! ¡Venga, va! ¡Vaya robo de balón! ¡Pero cómo se le ocurre perderla ahí! ¡Gago! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Quita del medio, chaval! ¡Quita del medio, hombre! ¡Ah! ¡Dice el árbitro que se acabaron los primeros 15 minutos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Ah! ¡Está jugando muy bien el Barça, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se ha liado el suelo! ¡Mira, mira! ¡Uf! ¡Uf! Venga va, vamos Posesión, siempre la tienen más ellos que yo Entrada, tiro a puerta, he tirado yo muchas veces a puerta Pero bueno Empieza la segunda mitad de la prórroga Ambos equipos se mueren por un gol Sensacional, ahora me la juego ya Ahora recuperar la pelota Atención que su posición empieza a ser peligrosa Ostras chaval Ok del entrenador Pepe La primera parte de la prórroga no había No se había escuchado apenas En la primera parte En la primera parte de la prórroga no ha hecho gran cosa Es que ni parecía que estuviera Hola tío Vale Uy Ostras chaval Vaya jugada, podría ser peligrosa Bien, bien Venga va, tírala ya, Casillas No te duera más Ala tío, que mal he tirado El balón se marcha por línea de fondo Sacará el portero Iniesta Cuidado Falta Venga Guti, va Guti, confío en ti Guti Golazo Golazo Menos mal Ha costado Ha costado Pero Uff Ha costado Ahora me quedo más tranquilo Porque si nos marcan No habrá empate Pero tendré que ir a buscar otro por si acaso Otro gol Uff Madre mía 7 a 6 8 a 6 Hemos marcado goles en la prórroga Cuidado Venga, Guti otra vez Guti, Guti Y golazo Y golazo Y luego hay que caer como el churro Dos seguidos Minus mal Tres goles he marcado Vale, me quedo más tranquilo ya Madre mía Tienen que marcar ellos cuatro goles para ganar No sé si ya lo podrían hacer Igual sí, pueden marcarnos dos de golpe Ellos han marcado dos de golpe Madre mía Qué partido tan maravilloso 9 a 6 Vale, cuidado A lo mejor se ve una idea cambiar al Guti Yo lo dudaba Pero Guti está muy Muy bajo De posibilidades Comparten con los otros 70 y pico tenía El otro tiene un 80 y algo Venga, va Sí, sí Casi ya Hoy voy a ver el partido de España Venga, va ¡Oh! Ahora Ahora ¡Uy! Si le daba el botón para tirar No me ha dado para tirar Le daba el botón para que tire y nada Madre mía Cuidado Vale, se la quitamos Sneijder ¡Qué bien fue! ¡Cómo se llevó la pelota! ¡Para la Liga! Pensaba que entraba Pensaba que entraba Si la llego a tirar como globo Hubiera hecho un globo Mejor se la pasó a un compañero mío No lo sé Hubiera sido fuera del juego Yo qué sé lo que hubiera pasado Venga, va Tírale ¡Gaby Milito! ¡Gagobal! Pondrá el balón en juego Desde la esquina Fue la juego otra Ahí fue la juego Corne otra vez ¡Uy! Qué lástima Se le doy ahí Se la enganchó Quedan ocho minutos De esta segunda parte De la prórroga ¡Qué manera de quitar la pelota! La verdad es que le gusta Hacer la casa por el tejado Y lo primero que tiene que hacer Un equipo es poner Los cimientos defensivos ¡Hala, tío! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Y ahí está! Fuera Desperdiciar disparos como ese No les va a beneficiar en nada Bueno, a mí sí que me beneficia Que falle ¡Oh! ¡Qué fallo! Y encima se la pasó al Ronaldinho Lo que faltaba ya ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Tú! ¡Tírale! ¡Vale! ¡Robén! ¡Bien! ¡Cuidado, Guti! ¡Vencavámonos, Guti! ¡Ah! ¡Messi! Guti ha marcado un par de goles con Guti, creo, ¿no? ¡Diarra! ¡Ha gustado Guti! ¡Correta la bola! ¡Cannavalo! ¡Hostia, chaval! ¡No ha sido un buen ese! ¡Entra con todo! ¡Le roban el col al defensa! ¡Otra vez! ¡Dos veces! ¡Han hecho tropezar dos veces, chaval! ¡Guti! ¡No, a él no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Iba el 10! Hubiera podido marcar el décimo gol, chaval, ya ¡Sneider! ¡Nueve a seis! ¡Venga, va! ¡Vamos por el 10! ¡Vamos por el décimo! ¡Vamos por el décimo de lotería! ¡Vamos ahí! ¡Vamos por el décimo de lotería! ¡Qué bien le robó el esférico! ¡No! ¡Me la he quitado otra vez! ¡Venga, va! ¡Tío! ¡Joy con el Boyan! ¡Joy con Gohan! ¡Qué buena anticipación tuvo el defensa! ¡Ostras, chaval! ¡No! ¡Uy! ¡La falla menos mal! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Saque de puerta! Me parece que va a ser el gameplay más largo de que, ¿qué hago yo? ¡Robinho! ¡Robén! ¡La alza está muy atenta! ¡Sí! ¡El balón llega arriba con ese pase alto! ¡Uy! ¡Uh! ¡Me puede pitar falta ahí, eh! ¡Qué magistral estuvo robando! ¡Robinho! ¡Oh! ¡La me la he quitado otra vez! ¡Messi! Estoy jugando otra vez como al principio de la... Como al final del partido y al principio de la prórroga. ¡Robén! ¡Robén! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conseguido elevarla con clase! ¡Envía un pase alto! ¡Arriba! ¡Sneider! ¡Uy! ¡Si ya entra esa! ¡Uy! ¡Si ya entra esta otra vez! ¡Y esta vez consigue despejar al córner! ¡Dos veces! ¡Dos tiros! ¡Uno y dos! ¡Va a sacar de esquina! ¡Qué parada la ha hecho el portero de verdad! ¡Ostras! Alves me parece que es, ¿no? ¡Ostras, chaval! ¡Y no la coge nadie! ¡Visil a engancho! ¡Falta! ¡No me ha sacado tarjeta por lo menos! ¡Chavi! ¡Ya va a acabar esto! ¡Ya va a acabar! ¡Robén! ¡Se acabó! ¡Que la última hora hemos estado bien! ¡Hemos tenido oportunidades bastante buenas! ¡Y los jugadores también! ¡Cuando bien han puesto en práctica un juego muy ofensivo! ¡Y han disfrutado de muchas ocasiones y de muchos goles! ¡Y con esto les dejamos hasta la próxima ocasión! ¡Bueno, sin más ya! ¡Chicas y chicos! ¡Si hacéis likes, agradece! ¡Si compartís también! ¡Espero! ¡Uy, que me da hipo! ¡Espero que os haya gustado el partido! ¡Y el gameplay! ¡Y nada! ¡Y hasta la próxima! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Y mal momento me entra el hipo! ¡Mal momento! ¡Curro! 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 ¡Curro!